Los días previos al 18 de octubre, los estudiantes secundarios iniciaron una protesta contra el aumento del pasaje del metro santiaguino. Acción que culminó el viernes 18 con una evasión masiva que escaló rápidamente a otras formas de protesta social. El pueblo chileno salió a las calles y empezó a exigir un cambio en el modelo económico neoliberal existente en el país desde hace más de 30 años, que ponga término a la grosera desigualdad y a la sistemática negación de derechos humanos esenciales, como el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a una vivienda digna y a una remuneración justa, entre otros. La respuesta del gobierno fue una brutal represión, con su secuela de muertes, torturados y cientos de lesionados que perdieron su vista total o parcialmente. ¿Frutos de disparos de balines o perdigones realizados por agentes estatales? Estamos en guerra. La policía se cuadró como perdón de fusilamiento prácticamente y empezó a disparar a la gente. Niños llorando, la gente arrancando, gente vomitando porque estaban muy tóxicas, tiraron como ocho o diez lacrimógenos en ese instante. Con la raya que me dan en ese momento, la impotencia que me dan en ese momento, pesco una polera en capucho que tenía agua con bicarbonato y avance y sacaron a venir a encararlo, solo, solo. De hecho, toda la gente se alejó y yo me quedé solo en la calle, en la rotonda para el lado de Providencia. Así que dije, ya, mejor me voy de acá porque como estoy solo me puede pasar algo. Y en eso que pienso, me llegó a disparar en el ojo. ¿Cómo un policía, alguien que supuestamente te tenía que proteger, es capaz de, en una manifestación pacífica, dispararte? Por más allá de que los medios de comunicación insistan en equiparar una piedra con una lacrimógena o perdigones de una escopeta que sale a 400 kilómetros por hora con una piedra que con suerte debe alcanzar 25 si el tirador es fuerte, ¿nada justifica la mutilación o el sufrimiento que están viviendo esas personas? El 28 de octubre sufrí una agresión por parte de carabineros de Chile. Ese día, me acuerdo que fue el lunes posterior al viernes 25, que había sido la marcha más grande de Chile, y que los políticos se habían apropiado de esa marcha, habían dado ellos por finalizar las manifestaciones, y eso me acuerdo que generó como mucha molestia en las redes sociales, por lo cual se había llamado a marchar nuevamente frente a la moneda ese lunes. Me acuerdo que la gente que estaba alrededor empezaron a levantar los brazos, como diciendo que no estaban haciendo nada, porque de hecho esto fue como 10 para las 5, la marcha estaba llamada como a las 5 más o menos, y por lo tanto había mucha gente que incluso estaba sentada en el suelo porque estaban esperando gente como yo, que estaba buscando a mi amigo recién, me acuerdo que vi carabineros con lanzalacrimógenas, que yo no sé si es que ellos se bajaron del carro, si llegaron de atrás, no lo logré ver porque igual había harta gente, y me acuerdo que vi 3 lacrimógenas por el cielo, y ahí la gente ya empezó a correr, ellos empezaron a disparar después las lacrimógenas a la altura de la gente, ahí yo corrí también, me desvié por una calle más chica, por Tarapacá, y alcancé a correr más o menos como una cuadra, fue demasiado rápido, muy cerca, entonces yo me giré, de hecho yo pensé que ni siquiera iban a estar en esa calle, yo pensé que se habían ido hacia otro lado, entonces me giré a ver qué había atrás, y en ese momento yo siento el sonido del disparo, y la lacrimógena en el ojo derecho. Yo me giré hacia la izquierda, así, de esta forma, y el impacto me llegó al ojo derecho, por lo tanto yo calculo que el disparo tiene que haber llegado como en diagonal, desde esa calle, y como esa calle es estrecha, tienen que haber estado muy cerca, muy cerca a mío. Ahí yo me acuerdo que lo primero que pensé fue como, no, mentira, un sueño. Esto fue un día 12 de noviembre, Santiago de Chile, en las manifestaciones, por un cambio de sistema, un cambio de vida, que estábamos luchando, todas las personas que no tienen otra herramienta más que luchar más que en la calle, fuimos con mi compañera a manifestarnos como un deber personal y de convicciones. Y en un momento, después de tantos cantos en contra del sistema, las protestas, me refiero a manifestaciones, dando la pelea junto a los demás compañeros, que eran bastantes, está en la calle Irene de Morales, en el sector de Crown Plaza, y estaban los carabineros reprimiendo, y la gente, estaban los chicos impidiendo que la policía llegara a reprimir la manifestación. Y estaba entre cánticos y gritos, y la policía se cuadró como perdón de fusilamiento prácticamente, y empecé a disparar a la gente. Yo sentí el impacto solamente en mi cara, y pensé muchas cosas, y sentí un drogo, un piedrazo. Bueno, el impacto fue muy característico como cuando haces chocar dos piedras bajo el agua. Entonces, sentí ese remesón, y lo único que tenía que hacer fue como, bueno, te dispararon, ¿qué haces? No pensaste que iba a llegar hasta este momento, nunca pensaste que iba a llegar a pasar estas cosas. En Chile, ¿cachai? Tú los veías en las noticias y sabes que en otros países pasa, ¿cachai? Pero en Chile... Ellos todavía están tratando de entender, o de elaborar lo que les pasó, y al mismo tiempo les toca exigir justicia, porque hay una impunidad en torno a lo que les sucedió. No hay ningún policía procesado, hay entorpecimiento de las investigaciones por parte de la policía. Bueno, ese día fue el 22 de noviembre, que, digamos, estábamos ahí en Biguña Maquena con la Alameda, digamos, como dos cuadras hacia dentro de la Alameda, y estaban los pacos ahí con, bueno, con tanqueta, con zorrillo, con guarana, con todo. Y en un momento quisieron atrapar a un compañero, y nosotros lo fuimos a rescatar, y ahí empezaron a disparar. Y uno de esos impactos me llegó la alegría en la Carapó. Y me comenzó a sangrear, me llevaron a la Cruz Roja, a varios puestos porque era muy profundo, al final me llevaron a la ambulancia y me trasladaron a la puesta central. Fui agredido el día 21 de octubre, ¿cierto?, en el sector de Plaza Italia, por fuerzas especiales de carabineros. El contexto fue... Yo me encontraba en mi casa habitación, departamento, estaba haciendo unos trabajos de pintura, ¿cierto? Una pequeña pyme que tengo yo en mi casa, ¿cierto? Me dio un break, ¿cierto?, a raíz de lo que se veía en la televisión, ¿cierto?, que había mucha gente en el sector de Plaza Italia, ¿cierto?, que se estaba manifestando. Y me dieron las ganas de ir, ¿cierto? Me motivó ver tanta gente y fui, ¿cierto? Le dije a un amigo que me acompañara en el auto, él me fue a viajar, ¿cierto?, y me quedé en el sector de Pío Nono, ahí en un monumento que está al costado de Baquedano. No pasaba absolutamente nada, estaba todo tranquilo, no había carabineros, no habían disturbios, nada, no había fogatas, no había nada. Ahí estuve alrededor de una hora y media, ¿cierto?, hasta que el sector de Alameda con Plaza Italia llegan fuerzas especiales, ¿cierto?, se bajan de los carros, por lo que yo logro ver, ¿cierto?, muchos ruidos de bombas lacrimógenas y de escopetas antidisturbios. Fue en ese momento que lo solterío, ¿cierto?, no sé de dónde vino el perdigón, sé que fueron ellos porque la única gente que estaba disparando eran ellos, no había más gente armada. Me hirieron en el sector del ojo izquierdo, ahí fui herido. Nosotros también sabemos que estos procesos son largos, tenemos la experiencia acumulada de la búsqueda de verdad y justicia de los familiares de detenidos desaparecidos, pero mientras tanto uno va escuchando su relato y ese relato constantemente va a ser un eterno retorno a lo que sucedió, mientras nosotros no encontremos como la verdad o la justicia de lo que sucedió. No es que uno se ande exponiendo o que uno ande haciendo desmanes o que seamos delincuentes, si se trata de salir a manifestarse solo con la voz a gritar para pedir un Chile más digno, un Chile mejor y responden con armas, pues totalmente desproporcionado. No, por último, si la manifestación no estaba autorizada, entonces, bueno, que me hubieran agarrado un paco, que me hubieran metido al retén y me llevan presa, pero ¿por qué me tienen que disparar a la cara y sacarme el ojo? o que es algo con lo que yo voy a tener que vivir toda la vida, no tiene ninguna proporción, nada. Te dispararon estos compadres, si corres hacia ellos te pueden seguir disparando o corres hacia donde puedas correr y después tratas de buscar solución. Mil décimas de segundo me acuerdo que empecé a respirar profundo y dije, mantén la calma, mantén la calma y empiezo a gritar, me dispararon en un ojo, me dispararon en un ojo. De ahí aparecen como unos chicos que me iban donde había un grupo de personas escondido en una calle. Que si no me equivoco era Bello, en la calle Bello que quedaba un poquito más allá. Y ahí es cuando me siento en el piso, los chicos dicen, hueón, le dispararon en el ojo, me pasa una toallita blanca y la toallita blanca me dice, hueón, hacete presión en el ojo porque yo solamente me estaba haciendo presión con la mano. Me dicen, hacete presión con el pañito en el ojo y yo así como presionando, haciendo un torniquete en el ojo para que dejara de sangrar y más encima tratando de autocontrolarme porque en ese momento sinceramente uno no sabe qué va a pasar ni qué va a hacer de uno. Nunca supe en ese instante si es que había sido una ladrimógena o había sido un balín. Yo no tenía idea que estaban disparando balines. Oiga, no le esperen a la gente, oiga, no se le ocurre. Oiga, no hay gente. Caímos 21 personas a día en ese minuto, 21. Yo me fui a una ambulancia con cuatro y más, sentado, en la camilla, en una banca, sentado en la camilla. Éramos cinco y eran tres ambulancias llenas. Llegamos 21 a la puerta central y herido por todos lados, en el hombro, en la cara, en el mulo. Yo creo que es la segunda marcha aquí en mi vida y me pasa esto. Pero sentí, sentí esa necesidad de ir a manifestarme como lo hacían mucha gente. Lo que te comenté anteriormente, eran mucha la gente que estaba en Plaza Italia. Y cuando vi que gente que andaban adultos mayores, niños, mujeres, me motivó eso de decir, ¿sabes qué? Tengo que ir, tengo que hacerme presente. Es necesario, es el momento de ir. Si no voy ahora, ya creo que no voy a ir nunca. Nada, de hecho, bueno, por mil partes no tengo ni contacto con el Estado, ni con el gobierno, en verdad, porque no... Creo que salió un comunicado una semana después de lo que me pasó a mí que todo iba a ser gratis. Y yo en el grupo leo que no todo es gratis. Compañeros no tienen remedio, sobre todo los de regiones, no tienen remedio ni doctores. Compañeros de acá de Santiago le han cambiado las fechas de operación dos o tres veces. Lo mismo pasa que tienen que comprar bonos. A otras personas sí, que son más movidas, pero no porque ellos le dicen, no, tú tienes problemas de trauma ocular, no, sino que ellos tienen que estar peleando, ellos tienen que estar hostigando. Gente que no tiene ni para la micro y tienen que hacerle comprar un bono de cinco lucas. ¿Cucho ahí? y eso ha sido un problema para todos nosotros. Yo tengo la suerte de que ahora, no sé, me puedo endeudar un poco y pagarme lo mío, pero hay gente, como te digo, que tiene muchos problemas y no tiene esa suerte que tengo yo para poder comprarse los remedios, por ejemplo. Pero lo bonito es que una persona, no sé, de Iquique le faltaban remedios y en el mismo grupo de nosotros, no sé, cinco personas dijeron, yo tengo ese remedio, ¿cómo te los mando Iquique? Y otra persona le dijo, ya, dame tu cuenta y le deposito la plata para poder comprarle los remedios a su hijo. Que eso es lo bonito, igual que nos apoyamos entre todos, pero el gobierno no se hace cargo de nada, de nada, ni siquiera se ha acercado a nosotros como coordinadoras. Hay muchos investigadores que lo catalogan de terrorismo de Estado al ser políticas que buscan generar miedo, a políticas que buscan generar que las personas no protesten o no exijan sus derechos. Entonces, eso es un poco lo problemático de la situación que está viviendo y además, no solo eso, al decir que los manifestantes son los violentos, el Estado trata de invertir la culpa, culpa a los propios manifestantes del actuar de la policía y lo que, y eso no debiese ser así. El Estado tiene que salvaguardar los derechos humanos, los derechos constitucionales y el derecho a manifestar, el derecho a la vida, a expresar políticamente lo que uno siente, a la desobediencia civil ante leyes que son injustas. Los manifestantes tenían todo el derecho de expresarse y gritar su rabia. A mí me ha afectado, yo, por ejemplo, esto que antes se me eron las lágrimas, eso no me pasaba. Yo siempre he tratado de llevar esto así, como te digo, como por el, que no me afecte tanto, ¿ya? pero sin embargo, me pasa que veo la tele, veo un afecto ocular, se me caen las lágrimas, veo un dibujo en la calle, algo tan simple, un ojo con sangre y me da, se me llenan los ojos de lágrimas, me dan, me dan una emoción que antes no tenía, una emoción de rabia, impotencia, pena, y eso, eso. Y no quiero que siga pasando, pero no me hace más, en serio. Los afectados se han organizado en la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y están siendo asesorados judicial y psicológicamente por equipos de profesionales voluntarios de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. El gobierno y los medios de comunicación masiva han instalado el negacionismo y la normalización en la violación de los derechos humanos como su retórica.